A diario ustedes los humanos tienen rutinas que giran en torno a nosotros los peludos. Una de ellas es el paseo diario, donde no solo salimos para hacer nuestras necesidades fisiológicas, sino que también es nuestro momento feliz. Es el momento del día donde saldremos a tomar el sol, el viento, caminaremos, incluso algunos más grandes correrán y jugarán a la pelota o con otros amigos perros. Esto lo hacemos al menos dos veces al día, o incluso muchas veces más, si somos perros grandes y necesitamos mucho trabajo. Una vez se termina el paseo regresamos a casa, cansados o no, con ganas de estar con nuestros dueños y descansar de la salida. Sin embargo, en nuestro paseo diario podemos adquirir suciedad, bacterias y otro tipo de elementos, de lo que es importante cuidarnos y cuidar nuestro hogar. Aquí algunas de las cosas que debes hacer nuestros humanos al regresar con nosotros de la salida diaria. Limpieza de patas, puede parecer obvio, pero no lo es. Sin importar si llueve o no, o si el piso por el que caminamos estaba mojado, es vital que al regresar del paseo nuestros dueños nos den una buena limpieza de patas. Pueden hacerlo con un paño húmedo, quitando toda la suciedad de mis huellas y de mi pelo. Posteriormente con una toalla seca, puede secar las patas, ya que no quiero tener humedad en mis huellas. Limpieza de barriga, me dio risa pensar en este punto, pero la barriga es un punto que se ensucia mucho, sobre todo si al salir del césped estaba mojado, o si nos encontramos con amigos perrunos y nos dedicamos a dar una buena jugada. Agua fresca, nada mejor agua fresca luego de un buen paseo o buena tarde de juego. Me refiero a agua fresca con agua que no llueve mucho tiempo en mi recipiente reposada, y de preferencia agua que no sea del grifo. Sonará exagerado, pero no te imaginas los cambios que notarás si me das agua de calidad. Lavado de manos, luego del paseo usted y los humanos han tocado muchos elementos, que pueden traer bacterias a casa. Incluso han recogido mi excremento, a pesar de que hayan sido con bolsa. Es mejor evitar llevar bacterias a nuestro hogar. Por eso lo ideal es que tan pronto llegues a casa, te des un buen lavado de manos, incluyendo las uñas. Premios Si nos comportamos bien en el paseo y estuvimos muy orgullosos de mí, puedes premiar con un premio. Puede ser una galleta, un trozo de zanahoria, o un premio que me guste muchísimo. Así entenderé que estás orgulloso de mi comportamiento al regresar a casa. La salida y los paseos son de los momentos más placenteros para nosotros los perros. Y tú, ¿cuántas veces al día sales con tu peluda a pasear? Comentanos en los comentarios.